Seguimos en la lección número 2, que es la iglesia en el Nuevo Testamento y vamos a estar en la parte número 3 de esta lección. Y antes de que entremos a esa parte, habíamos nosotros terminado, para lo que nos vieron en las redes, habíamos terminado nosotros en la parte donde Jesús habla sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, hablando acerca del mutuo entendimiento, la revelación divina. Y el hermano Monroy quería compartir algo pequeño, se lo voy a dar la oportunidad a él que venga al frente, comparte eso con nosotros y después vamos a proseguir con la clase. Amén. Dios los bendiga a cada uno, hermanos y amigos. Sí, ni se imagina quién nos avisó que estaban funcionando mal, nos avisó un ángel, o sea, el hermano Ángel. Pues, bueno, muy bien. Y lo que yo les estaba yo compartiendo, y les voy a compartir nuevamente, ya que no se pudo, es sobre la parte de Mateo capítulo 16, versículo del 3 al 18. Y, bueno, lo voy a leer rápidamente, para que sepamos exactamente a qué es lo que voy a decir. Y usted lee su Biblia, dice que viniendo Jesús de la parte de Israel de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos que fueron los artistas, otros que elías, otros que elías y otros que elías y otros que los profetas. O sea, que nadie acertó. Y les dice, ¿y vosotros? Ahora, ahora, ahora le preguntan así, pero bueno, es lo que la gente piensa de allá, de mí, afuera. Ahora, por decir así, adentro. ¿Y ustedes qué piensan que yo soy? Entonces, pues, todos se quedaron callados hasta que tuvo que intervenir el Padre del Cielo. Y dijo, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Oiga esto, carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. Y yo creo que está ahí todos hemos podido entender. La parte controversial, y es donde quiero yo hacer hincapié un poquito, es que voy a dar una explicación literal. Porque muchos dicen que aquí la piedra es Pedro, y otros dicen, no, 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 la piedra es Jesús. Bueno, de acuerdo, literalmente seguir al contexto, amén, literalmente estaríamos hablando de dos piedras, amén. Déjenme terminar la parte. Siguiente. Mayormente digo que tú eres Pedro, o algo bien importante, aquí lleva una coma. Si no llevar esa coma, diría, sí. Mayormente te digo que tú eres Pedro sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, punto y coma. Entonces, sí, tendríamos que decir que tenía razón la iglesia católica, apostólica romana, de que Pedro fue el primer papa, como ellos sostienen y pretenden que están completamente errados, no está hecha la interpretación. Pero siendo que lleva una coma, pero siendo que lleva una coma, mayor te digo que tú eres Pedro, coma, amén. Y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Ok. Dije, yo estoy hablando de dos piedras, porque si vamos al griego, amén, lo que Jesús estaba diciendo era lo siguiente. Yo también te digo que tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Petros significa una pequeña piedra, pequeña y redondita, inmovible, no sirve por un fundamento, amén. Y sobre esta, hoy en día era otra piedra, sobre esta Petra, la primera fue Petros, ahora es Petra, está hablando de una roca, algo fuerte que no se puede mover, amén. Edificaré mi iglesia y las puertas de infierno no progresarán contra ella, amén. Ahora, dentro del contexto, aquí ni Pedro es la piedra, ni Cristo es la piedra, de acuerdo al contexto. Porque si así fuera el asunto, amén, entonces tendríamos que ver qué pasa ahí en Efesios, capítulo 2, donde dice, edificado sobre el fundamento. Porque aquí todavía está hablando de piedra y fundamento, de dos cosas, amén, que es diferente. Edificaros su fundamento los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángel Jesucristo mismo. Entonces, si Jesucristo es la piedra aquí, entonces también los profetas y los apóstoles también son piedra. Dios me los bendiga. Amén. Vamos a, entonces vamos a proseguir aquí en esta clase. Hermosa esta explicación de parte de nuestro hermano Monroy, acerca de lo que es la piedra. Terminamos nosotros en la parte donde dice el significado de la revelación. Solo voy a leer esa parte rápido porque ya habíamos dado una explicación en la parte 2, donde dice, así como Pedro y Jesús sabían positivamente quiénes eran ellos, de igual manera Cristo edificaría su iglesia. Y algo muy importante aquí dice él, un fundamento o conocimiento positivo sobre una piedra sólida. Y número 2, así como Pedro recibió ese conocimiento de parte de Dios más bien que de los hombres. Muy claro eso, da una distinción bien clara que la revelación vino de parte de Dios y no de los hombres. De igual manera se recibe la revelación o conocimiento de la iglesia. Es a través de Dios y a través de qué? De su palabra. Es lo más importante de lo que estamos hablando aquí. Así que cuando hablamos de revelación dentro de la iglesia, estamos siendo una diferencia muy distinta entre lo que la iglesia de Dios enseña y lo que las denominaciones enseñan, porque las denominaciones hablan de revelación divina, pero ellos basan su revelación divina sobre los hombres. Por ejemplo, tenemos los mormones que hablan acerca de su fundador, ¿cómo se llama? Joseph Smith, a José Smith, que recibió supuestamente una revelación en una montaña también. Y es una revelación que ellos basan sobre el entendimiento de un hombre, pero nosotros basamos nuestra revelación sobre la palabra de Dios, que es la palabra viva. Esa es la importancia aquí. Ahora, dice, Por consecuente, la iglesia es edificada sobre la piedra sólida. Esa palabra sólida es muy clave en lo que vamos a decir aquí, porque dice que sobre la piedra sólida de la revelación divina, eso está hablando de una parte, y el entendimiento mutuo. So, una revelación de ese entendimiento entre uno y el otro, dice, ¿entre quién? Entre Cristo la cabeza y su iglesia. Ahora, dice que es su cuerpo, ahora hablando de la iglesia, y sólo un fundamento de tal, y me gusta esta palabra, naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que está hablando de la naturaleza del cuerpo de Cristo, está hablando de la naturaleza de Cristo, es decir, su naturaleza divina, y a la misma vez su naturaleza humana de Cristo. Uno que nadie puede, nada puede moverlo, podría garantizar una esperanza bienaventurada. ¿Qué quiere decir? Es una esperanza bendita para nosotros. Una dice bienaventurada, ¿de qué? Y después nos da la cita de Mateo 16, 18, el cual Jesús mismo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Recuerde que nosotros hablamos acerca de la palabra infierno, y ahí yo marqué con mi lapicero sobre la palabra infierno, porque es muy importante, porque en muchas ocasiones nosotros escuchamos a muchos predicadores y dicen, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, y gritan y gritan, pero nunca nos dan verdaderamente una explicación qué es lo que estaba hablando Jesús cuando dijo, ni las puertas del infierno. Ahora, nos vamos a brincar un poquito en esta parte, porque tenemos que hablar de este asunto, pero lo vamos a hablar después. Usted se recuerda que cuando Jesús dio la comisión, Jesús le dijo que ellos serían testigos de él, y la palabra testigo en el griego sabemos que significa uno que muere por su fe, un mártir. Son otras palabras, cuando la Biblia nos dice que Jesús dijo, las puertas del infierno, esa palabra infierno, si nosotros vemos significado original, está hablando de una tumba. Son otras palabras, cuando Jesús dijo, ni las puertas de la muerte, o ni la entrada a la tumba, porque si usted ve la palabra infierno en el griego, tiene dos letras que están en ella. Primero la palabra, la letra alfa, que es el principio, y después tenemos la palabra ido, que significa experimentar o comprender. Jesús está hablando que ni lo que es experimentar la muerte, iba a parar el movimiento de la iglesia. No es tal como muchas veces nosotros lo leemos, y dice, ah, las puertas del infierno, porque está en español, nosotros automáticamente ponemos la definición de nuestro lenguaje al español, y nos dibujamos una ilustración en nuestra mente como una puerta, y que la iglesia le está dando duro la puerta, y no hay nada malo con esa ilustración que se nos formula en nuestra mente, pero lo que Jesús está hablando aquí es que ni la muerte y ni la tumba, ni la muerte iba a poder parar, que la iglesia pudiera prevalecer. ¿Y qué es lo que hizo el enemigo? ¿Y qué es lo que ha hecho el enemigo a través del transcurso de la historia de la iglesia? Tratar de callar a aquellos hombres que siempre han querido dar a conocer la iglesia a través de la muerte. Los apóstoles los quiso tratar de callar, pero recuerden las palabras del apóstol Pablo, estando en la cárcel, cuando le escribió a la iglesia en Filipenses, les escribió una carta de gran ánimo, y él dijo, yo estoy en prisión, pero la palabra de Dios no está presa. Son otras palabras, Pablo está diciendo que el cumplimiento de las palabras de Jesús, que ni las puertas del infierno iban a prevalecer, es cierto, que en otras palabras, si nosotros lo leyemos con una traducción literal del griego, diría, ni las puertas de la tumba van a prevalecer en contra de la iglesia. Son otras palabras, ni aquello que causará muerte a nuestro cuerpo mortal va a parar el movimiento de la iglesia. ¿Por qué? Hablaba con el hermano Monroe y es algo bien claro. Le decía acerca del museo de la Biblia, que hay tantas piedras que nos comprueban, que han encontrado escritos en las piedras, que comprueban que la Biblia es cierta. Y dice el hermano, entonces podemos decir que se cumple la palabra que dice que hasta las piedras darían testimonio de esto, de la palabra de Dios. Y es cierto. Eso va con lo que estamos hablando aquí. Ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella, ni la tumba va a poder prevalecer, ni la muerte va a poder prevalecer contra la iglesia. Y dice su historia desde el periodo apostólico. ¿Por qué dice apostólico ahí? Porque está hablando del tiempo de los apóstoles. Ni dice desde el periodo apostólico hasta el presente, el 2022. Dan testimonio de la credibilidad o la veracidad de tal promesa. ¿Qué quiso decir el escritor aquí de la escuela dominical, de Lieve aquí? ¿Qué quiso decir él? Algo muy claro. Que la iglesia sigue viva. A través de todo eso. Son esas palabras al Jesús declarar que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. No era una declaración de una vez. No sé si me entiende. Si yo puedo pararme aquí y yo puedo decir estos zapatos son negros, pero mañana son de otro color. Pero Jesús dijo ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Es una promesa continua que no tiene fin hasta que se cumpla lo que Jesús ha dicho que va a prevalecer. Cuando el escritor de Lieve nos dice aquí su historia desde el periodo apostólico y por qué nos apunta al tiempo apostólico? Porque es ahí a donde la iglesia fue edificada o fundada por Jesús. Dice hasta el presente da testimonio de la credibilidad o la veracidad de tal promesa que qué y aquí podemos añadir y yo puse aquí las palabras sigue viva la iglesia. Si no nosotros no estuviéramos aquí. Y cuando digo sigue viva quiero decir también significa sigue viva o sigue vivo esa revelación divina. Son otras palabras Dios a través del Espíritu sigue revelando la iglesia. Hermano pero es que yo no entiendo eso yo no entiendo ese mensaje pero cómo puede ser ese mensaje cómo puede Dios solo tener una sola iglesia. Pero eso viene a través de una revelación divina pero no quiere decir que de repente wow Dios te va a revelar no, quiere decir que yo voy a poner mi esfuerzo también en escudriñar la Biblia y pedirle a Dios que me ayude a entender Señor cuál es tu programa en estos últimos días. Ahora aquí dice la sección la iglesia fue comprada y comisionada en otras palabras fue comprada y después se le dio una comisión una tarea. Dice el precio de compra recuerde que la semana pasada hablamos acerca de esta palabra compra que tiene como definición con acción cuando leemos nosotros el título aquí está diciendo en realidad el precio de acción que se tomó para comprar la iglesia en otras palabras para dar el valor significativo para decir que él es la cabeza de la iglesia de Jesús ahora dice el precio de la compra la importancia de esta institución divina es muy importante que podamos nosotros entender que es una institución divina no es hecha por las manos de los hombres es divina voy a parar aquí porque quiero decir algo muy importante hoy hablaba con un hermano y me dijo hermano estoy leyendo el libro del hermano Sperling es eslabón perdido y dijo está muy bonito le digo hermano una cosa que usted tiene que notar en este libro es algo muy importante que en el año 1886 se estableció la unión cristiana y cuando la unión cristiana y estamos hablando de institución divina no me voy a desviar del tema aquí cuando se fundó la institución la unión cristiana el hermano Sperling que era un ex bautista dijo él en la reunión inicial que nos sentaríamos nosotros en esta reunión como la iglesia de Dios dijo pero dándole oportunidad de interpretación privada a cada uno presente en esta reunión usted ve el error ahí oiga lo que dijo dando oportunidad de interpretación privada ahora yo sé que hay muchos hermanos en Latinoamérica que nos están escuchando en Honduras especialmente por ahí hace unos años se levantó un hombre y apenas hace unos años publicó un video y lo hizo bien bonito el video con música a fondo y dijo esta es la iglesia de Dios la cual dice da interpretación individual o privada a cada persona cuando dijo eso dije yo ese es el gran error que ha hecho porque el hermano Sperling dijo eso ¿sabe por qué dijo eso el hermano Sperling? porque la historia nos demuestra que él tenía miedo que la iglesia si se formara un gobierno dentro de la iglesia o en ese entonces lo que él conocía como la unión cristiana si se formara un gobierno entonces se tendría que formar una estructura o una jerarquía y él tenía miedo y si eran temores legítimos de que pudieran regresar ellos en vez de progresar iban a regresar al mismo patrón de Roma y él tenía miedo de eso y hubo varias iglesias de la unión cristiana que se establecieron en la historia de la iglesia aquí en Tennessee en Carolina del Norte estos lugares y se armó un problema grande porque cada iglesia local predicaba lo que ellos creían era la interpretación clara de la palabra de Dios y ¿sabe lo que surgió? surgieron problemas de falsa doctrina siendo enseñadas a las iglesias locales convicciones personales y que es lo que hacían algunos de los hermanos bautistas les gustaba echarse su traguito de cerveza pero usaban la excusa que tomaban ellos porque era tomar medicalmente y un pastor se levantó un día y dijo wow aquí hay muchos hermanos que necesitan mucha medicina y le dijeron al hermano Spurling acerca de esos problemas pero ¿sabe lo que pasó? el hermano Spurling no tenía ningún derecho de ir a las iglesias locales aún el pueblo le dijo a él que no tenía el derecho porque él mismo había dicho que ellos tenían el derecho de interpretar la Biblia privadamente eso por eso no pudo ser la iglesia de Dios porque no hubo un gobierno funcionando de acuerdo a la palabra de Dios no hubo un acuerdo unánime pero hoy hoy se enseña en muchas organizaciones que están aquí en Cleveland enseñan que la iglesia empezó en el año 1886 con la unión cristiana y después cambió su nombre a la iglesia de los campos del arroyo y después a la iglesia de Dios cuando vino el hermano Tomlinson pero eso no es cierto eso no es cierto porque si nosotros lo vemos de acuerdo a la institución divina que la palabra de Dios está demostrando aquí nosotros vamos a ver que la unión cristiana no cumplía con esos requisitos bíblicos para ser la iglesia de Dios de la Biblia como quisiera ir a decirles esto a ellos es cierto no pueden cumplir con eso así que si le están enseñando a usted que la iglesia empezó con la unión cristiana en 1886 y que no empezó en el Levántate Resplandece en 1903 en junio 13 de acuerdo a la profecía bíblica y si le dicen no empezó no empezó en ese entonces están mal porque la Biblia no respalda ese tipo de enseñanza histórica no quiere decir que los hermanos de la unión cristiana no eran buenos hermanos si eran buenos hermanos pero igual como los reformadores Dios todavía no les había revelado el programa de Dios como tenía que hacer y aún después de 1903 y aún hoy en este tiempo de nosotros seguimos nosotros quitando la cubierta de lo que una vez fue la iglesia de Dios con todo su poder su poder y su resplandor y por eso dice aquí la importancia de esta institución divina es vista en el precio de compra cuál fue el precio de compra cuál fue la acción la muerte de Cristo mismo sobre la cruz una mano me dijo años atrás y era cierto dice que cuando un bebé nace sale sangre y agua esa es parte del nacimiento que es lo que pasó con Jesús en la cruz salió sangre y agua del cuerpo de Cristo él le dio vida a la iglesia de Dios ahí él compra la iglesia dice en el evangelio de Juan la referencia hecha al precio de adquisición es entendida comúnmente como como el que Cristo pagó exclusivamente por nuestra redención que quiere decir exclusivamente con un propósito para un pueblo por supuesto que se deberá entender que si no hubiera habido que pagar tal precio por nuestra redención no habría habido una iglesia hoy no habrían si no habría pago por una iglesia hoy no habrían que piedras vivas y que significa piedras vivas piedras sin fin es tremendo eso verdad cuando Pablo cuando Pedro cuando Pedro dijo que nosotros éramos piedras vivas edificados piedras vivas éramos piedras con vida y sin fin eso respalda lo que Jesús dijo que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra la iglesia esto iba a continuar ahora dice no habrían piedras vivas con las cuales edificarla el pasaje es Juan 10 1 el 18 y el contexto a la siguiente página sin duda alguna se refiere al pastor sus ovejas y el único redil dejemos que los primeros 15 versículos se aplican a la salvación de las ovejas no vamos a entrar a esa parte vamos a seguir aquí donde dice nota el primer requisito para la membresía en la iglesia es la salvación y es muy importante esto porque es cierto el primer requisito es la salvación pero no es el único no sé si me entiende aquí nosotros no hacemos miembros a las gentes y después los doctrinamos eso es muy importante eso ha sido la práctica de muchos lugares si o no ser miembro de la gente primero y después doctrinados y si lo aceptan lo aceptan y si no lo desligamos así no funciona eso sabe lo que ha causado eso corrupción problemas división dice aquí el primer requisito para la membresía en la iglesia es la salvación la iglesia de Dios estipula otros requisitos de elegibilidad tales como hablamos de eso contra el uso del tabaco que nosotros lo vemos muy claro vaya conmigo rápidamente alguien va a decir bueno yo no veo donde la biblia dice que no usemos el tabaco miren lo que dice vamos al libro de romanos capítulo 6 si usted puede marcarlo ahí romanos capítulo 6 versículo 13 yo lo voy a buscar aquí yo vamos a ver aquí el libro de romanos justo después del libro de los hechos romanos capítulo 6 versículo 13 que es lo que dice ni tampoco presentéis vuestros miembros está hablando del cuerpo al pecado no presentemos nuestro cuerpo al pecado por instrumento de iniquidad que es por instrumento de qué de pecado dice por instrumento de iniquidad antes presentados a Dios como vivos de los muertos a vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia bien claro so dice contra el uso de tabaco contra el uso de pertenecer a logias contra relaciones matrimoniales ilícitas y nosotros vamos a tocar estos puntos después cuando toquemos las enseñanzas de la iglesia contra el uso de licor o bebidas embragantes y contra el uso de oro y joyas preciosas como ornamento o decoración de parte de los miembros muy interesante esta parte porque en los principios de cuando la iglesia se levantó usted se recuerda hubo una ocasión a donde la asamblea había decidido que los miembros no era bueno que estén mascando chicle y la gente dice pero por qué y es algo que aprendí recientemente nosotros tenemos nuestros consejos a los miembros a ver y muchas veces vemos los consejos a los miembros y decimos bueno pero por qué no se puede hacer estas cosas si o no y una de las cosas que aprendemos nosotros era que cuando los consejos a los miembros fueron establecidos nuestros padres en iglesia los establecieron con una preocupación no era tanto lo que está escrito pero era para advertirnos a nosotros la práctica de tales cosas nos pueden llevar a hundirnos más en el pecado no sé si entienden lo que le estoy diciendo cuando la asamblea en ese entonces pasó no mascar chicle aquí en los Estados Unidos en esta parte de los Estados Unidos muchos miembros eran granjeros farmers se dice granjero de cosecha de tabaco y muchos se acostumbraban a mascar tabaco y en ese entonces se introduce el chicle pero si yo veo un ministro en estas áreas mascando chicle que es lo que automáticamente voy a pensar que está mascando tabaco sola asamblea dijo para que no hubiera reproches sobre el miembro de la iglesia abstenerse de mascar chicle por qué porque eso podía causar una apariencia de mal son otras palabras que querían que se aparten de la apariencia de mal obviamente el tiempo se desarrolló más en los Estados Unidos y ya pudo haber una distinción clara entre estas cosas y la asamblea fue y cambió eso y dijeron ya no hay problema que los miembros mastiquen chicle y ni tabaco obviamente sabemos nosotros eso solo era una parte que quería explicar aquí eso dice el abstenerse de esas cosas es una evidencia de que se posee una salvación genuina en otras palabras lo que está diciendo aquí simplemente es que si la persona es salva y verdaderamente demuestra fruto de salvación y quiere ser miembro de la iglesia va a aceptar lo que la iglesia enseña porque ama a Dios y aunque tal vez no entienda las enseñanzas en su totalidad se someterá por amor y obediencia a la palabra de Dios está bien claro el candidato dice para la membresía puede que no entienda lo que es salvación ahora esa oración ahí hay que explicarla porque miren lo que dice el candidato para la membresía puede que no entienda lo que es la salvación por consecuente es posible que él solo piense que es salvo es muy importante eso por eso dice lo siguiente el asesoramiento o la consejería en palabras modernas antes del pacto debe revelar la validez de su profesión de fe en otras palabras es como yo le dije a mi esposa años atrás cuando estábamos pastoreando en Florida una vez una ocasión se llenó la iglesia de mucha gente teníamos como 80 personas que llegaban a la iglesia y le dije a mi esposa todo está hermoso verdad amén digo espérate cuando empiezas a doctrinar cuando empiezas a enseñar la doctrina poco por poco se fueron yendo ahí nos damos cuenta quien verdaderamente está dispuesto a profesar su fe dice el verdadero tenedor o poseedor no tendrá problema alguno con los requisitos para la membresía lo hace por obediencia ahora dicen los versículos 16 y 18 aquí está hablando ahora vamos a brincar a otro tema esa es la estructura de este libro del IAB un poquito difícil de entender a veces pero ahora vamos a una sección diferente que está haciendo referencia a San Juan 10 al lado de los versículos 16 y 18 yo solo puse San Juan 10 solo versículos 16 y 18 hablan de las otras ovejas de un redil el cual es la iglesia y del pastor dando su vida no vamos a entrar mucho a fondo acerca de este tema de las otras ovejas nos tardaríamos mucho tiempo aquí sin embargo se va a tocar eso cuando hablemos acerca de la plenitud de Cristo dice y del pastor dando su vida derramando su sangre más tarde el apóstol Pablo nos dejó dos declaraciones enfáticas acerca del precio de compra de la iglesia y vamos a hablar de eso nos da dos referencias Hechos 20 y 28 y Efesios 5 y 25 vamos a leer Hechos 20 y 28 la segunda parte dice para apacentar la iglesia que quiere decir para darle de comer para nutrir a la iglesia la iglesia del Señor ahora aquí la traducción de la 1909 dice la iglesia del Señor en el griego si nosotros leemos Hechos 20 y 28 dice para apacentar la iglesia de Dios es por eso que en la traducción del King James que es el Rey Jacobo en inglés la traducción de 1611 que la iglesia usa dice la iglesia de Dios en español por una razón o otra los traductores de la 1909 decidieron usar apacentar la iglesia del Señor pero como le dije en el griego original es la iglesia de Dios eso nos da más más fuerza aquí me gusta como lo escribe la traducción en inglés pero es para apacentar la iglesia del Señor la cual ganó por su sangre y hablamos de eso ahora Efesios 5 25 dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo y aquí pone en paréntesis derramó su sangre por ella ahora vamos a brincar a la otra sección aquí la cual la llaman la comisión ok esa es una de las partes más hermosas ya vimos nosotros que ya vimos en principio el ministerio de Jesús ya vimos como Juan preparó el lugar ya vimos como Cristo organizó la iglesia ahora vemos nosotros la comisión que se la va a entregar a la iglesia que somos nosotros también dice después del evento del calvario estamos hablando de la cruz de la gloriosa resurrección de Jesús y cerca de sus horas finales sobre la tierra él articuló un mandato que al presente conocemos como la gran que la gran comisión todo el mundo lo predica da referencia a Mateo 28 y 19 al 20 por tanto ir y doctrinar a todos los gentiles bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas parte 1 de la comisión que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo algo que notamos la semana pasada que no lo pudimos hacer en vivo y está hermoso yo sobre la esa parte adonis y yo dice yo estoy con vosotros si usted quiere márquelo esa parte porque le dijeron a un a un musulmán en una entrevista apenas le dijeron tú crees en Jesús y dijo el aymen que es uno de los como rabino musulmán claro que creemos en Jesús dice Jesús fue un gran profeta de Dios fue el Mesías dice murió y este y creemos dice que este él vendrá otra vez pero crees que Jesús es Dios y dijo el sacerdote musulmán dice no no creemos que es Dios creemos que es hijo de Dios pero no es Dios y dijeron la cristiana usted cree que Jesús es Dios claro que sí dice yo creo que él resucitó dice se le apareció a muchos dice y dice creemos que él es Dios dice y hay suficiente evidencia histórica que nos apuntan que Jesús existió y que él era Dios y le dijo el de la noticia le dijo el musulmán y usted que cree dice bueno yo no creo dice en ninguna parte en la biblia Jesús habló de su ideidad y dije yo obviamente está muy mal porque tal vez no lo dijo abiertamente pero en una ocasión Jesús le dijo si no me equivoco Timoteo el que me ha visto a mí ha visto al padre a Tomás perdón si me has visto a mí has visto al padre y Jesús aquí dice enseñándoles que guarden todas las cosas ok que os he mandado y aquí aquí Jesús declara su deidad otra vez yo estoy con vosotros pero como es que Jesús declara su deidad con estas palabras hablamos de esto la semana pasada recuerde que Jesús es el cumplimiento de las escrituras vaya conmigo al libro de Isaías y los que nos están viendo a través de las redes pueden ir con nosotros también al libro de Isaías capítulo 7 versículo 14 y usted el que está aquí lo puede marcar ahí Isaías 7 14 mire Jesús dijo en Mateo 28 19 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado y aquí yo estoy con vosotros Isaías 7 14 dice por tanto el mismo Señor os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y parará hijo y llamará su nombre Emanuel ok ahora ese será el nombre del Mesías Emanuel verdad ahora vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 1 versículo 23 porque si algo se pronunció en el Antiguo Testamento tenía que cumplirse en el Nuevo Testamento y recuerde que Jesús es el cumplimiento Mateo capítulo 1 versículo 23 he aquí la Virgen concebirá y parará un hijo y mira lo que dice y llamará su nombre Emanuel que declarado es que quiere decir Dios con nosotros o con nosotros Dios y que es lo que dijo Jesús aquí he aquí yo estoy con vosotros en otras palabras ahí el mismo está declarando que él era el cumplimiento de Emanuel él es Emanuel y él sigue estando con nosotros está bien claro y que dijo él yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén hay muchas referencias en la palabra de Dios hay otro que tenía en mente pero no no tengo la escritura ahorita pero hay una referencia en la otra cuestión se lo voy a enseñar hay una referencia bíblica y es aquí a donde muchas traducciones modernas hay algo raro porque hay una escritura donde Jesús les dice a ellos si no me equivoco entendieron lo que les dije y los apóstoles le responden y le dicen si señor y en las nuevas traducciones Jesús les dice entendieron lo que les dice y dice y dice a ellos si entendimos donde fue el problema se lo voy a decir otra vez remueve la palabra que señor esa palabra es muy clave para demostrar que Jesús era Dios pero muchas traducciones nuevas solo dicen si o si entendemos pero la traducción literal dicen si señor ese es un ataque abierto en contra de la deidad de Jesús ahora dice aquí otra referencia marcos 16 15 y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura ahora hay algo muy importante y vamos a leerlo aquí dice luego después de esto dice luego unos 40 días después de su resurrección él y los apóstoles se congregaron en Betania en la cumbre del monte las olivas después de un breve intercambio de palabras incluyendo la reconfirmación de que ellos recibirían el poder del Espíritu Santo que les revistería de poder para la ejecución del ministerio que les había comisionado no te bien claro que dice que los iba revestir no que dice que los iba organizar porque le dice ya estaba organizada dice fue alzado en una nube recibido y le quitó de sus ojos y era llevado arriba al cielo ahora hechos 1 8 y 9 vamos a hechos 1 nos está dando una referencia aquí a hechos capítulo 1 versículo 8 y 9 y que dice lo que Jesús dijo más recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y aquí está la clave y me seréis testigos y ahí empieza a notar Jerusalén Judea Samaria hasta lo último de la tierra recuerde lo que hablamos anteriormente cuando empezamos esta lección que la palabra cuando Jesús dijo y me seréis testigos Jesús en el griego les está diciendo perdón o en el arameo Jesús les está diciendo y me seréis mártires mártires por mi fe o por la fe martos Jesús en otra palabra siempre la palabra Jesús le está diciendo con él dice y seré mis testigos Jesús está diciendo y ustedes van a morir por causa de la fe son otras palabras cuando estos hombres aceptaron la comisión de Cristo y en ese momento estaban dispuestos a morir por la fe que pasaría con nosotros hoy en nuestro tiempo si la gente que fuera aceptando simulándose aceptar la palabra de Dios y llegar a ser salvo hiciéramos nosotros un llamado donde dijeron quien quiere venir aquí a ser salvo y estar dispuesto hoy a morir por Cristo la respuesta sería muy diferente hoy a lo que escuchamos hoy en este tiempo muy diferente ahora nuestra presente situación 2022 es evidente que al presente estamos viviendo sus palabras como aparecen registradas en marcos 13 34 37 como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa la iglesia y dio facultad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase sabe lo que hacía el portero en el tiempo tradicional hebreo cuando se iba el señor a su casa el portero se paraba enfrente de la puerta esperando a darle la bienvenida de regreso a quien al dueño él se iba pero el portero dice yo me quedo aquí en la puerta hasta que usted regrese y ese era su trabajo quedarse ahí para darle la bienvenida para estar listo cuando él viniera dar el anuncio y darle la bienvenida y miren lo que dice velar pues en otras palabras estar percibidos esa palabra en simple en el 2022 significa estar despiertos estar al tanto porque no sabes cuando el señor de la casa vendrá si a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana porque cuando viniera de repente no os hay que dice durmiendo y las cosas que a vosotros digo a todos las dijo velar dice el señor salió de viaje y está sentado a la diestra de dios intercediendo por nosotros la iglesia continúa aquí realizando sus obligaciones trabajando velando esperando ocupada en sus deberes hasta que el esposo venga muy muy importante así que le voy a pedir a nuestro hermano Julio si puede parar ahí aquí hemos terminado nosotros con esta lección y vamos a ver el tiempo para los que están presentes